Entonces, frente a ello, he de decir que yo llevo muchos meses aguantando los insultos, las amenazas y las provocaciones de algunos de estos grupos de extrema derecha en las redes, que nunca respondo, porque sé que lo que buscan es protagonismo, por lo tanto intento ser muy responsable y no responder a sus provocaciones, pero en este caso vimos cómo dieron un paso más y en la manifestación que realizaron en Bonanova, un barrio de Barcelona, se proclamaron muchas consignas directamente fascistas, de apoyo al régimen nazi, tipo SIG-Hail, discursos de odio, insultos machistas y racistas, y en eso nosotros tenemos un protocolo muy estricto. Entonces, insisto, yo creo que no hay que caer en su provocación y no darles más protagonismo, pero el Ayuntamiento de Barcelona estos años hemos generado un protocolo y tenemos un servicio a través de la Oficina por la No Discriminación, de que siempre que se producen proclamas de odio en nuestra ciudad, se recogen pruebas y se trasladan a la Fiscalía de Delitos de Odio para que valore si es pertinente proceder a una denuncia y acusación, porque lo que no vamos a hacer es normalizar ni tolerar discursos fascistas y que promuevan el odio, el racismo, el machismo o la legitimifobia en nuestras calles, que por cierto hoy es el Día contra la legitimifobia y nos reivindicamos como ciudad orgullosamente diversa que va a defender los derechos y las libertades de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Y por lo tanto no vamos a tolerar ni un solo discurso de odio, ni homófobo, ni racista, ni machista en nuestras calles. Tenemos un protocolo y de forma estricta lo vamos a aplicar siempre. Se recogen las pruebas y se trasladan a Fiscalía y será la Fiscalía de Delitos de Odio la que considere si hay pruebas suficientes para proceder con la acusación. Más allá de ello, políticamente no pienso responder más a sus provocaciones.